Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Verde Hoja Nuzlocke Tenemos hoy el segundo alto mando de la liga de Pokémon Verde Hoja Nuzlocke De Kanto, mejor dicho, no sé por qué he repetido Pokémon Verde Hoja Nuzlocke dos veces Como si fuera corto el nombre literalmente, pero bueno Vamos a leer comentarios rápidamente, vamos a leer Porque Cookies ha tenido un poquito de burla, la verdad, ha tenido un poquito de burla Le equipó la protección especial al Lapras Ese no es un objeto equipable, se usa como poción en medio de la batalla Si os dais cuenta cuando digo, voy a ponerle esto, es porque precisamente no tengo ni idea de lo que hace protección especial O sea, de hecho lo leo en el vídeo y digo, no sé qué es por si acaso se lo activo Evita que baje las características del equipo Pokémon durante 5 turnos en combate O sea que esto entiendo, bueno entiendo no, según dice Cookies Solo se puede utilizar en mitad del combate, no equipándolo Oye, de verdad, me vais a decir que todos sabíais lo que era este objeto Que todos lo sabíais de verdad De verdad me lo estáis diciendo Bueno, nunca, nunca te acuestas sin aprender algo nuevo En fin, Charlie que nos decía que con el de lucha te puedes chetar con paz mental del espio Y se la pasas y tal Puede estar bien, pero no me acaba de convencer Juan Carlos por ejemplo nos dijo que sepas que tus Pokémon no han aprendido ataques Precisamente por retrasar demasiado su evolución Puedes retrasarla entre 3 y 10 niveles como mucho A partir de ahí o evoluciona o no aprende ataques salvo raras excepciones Puede ser que en algún caso de algún Pokémon en concreto me haya pasado más de 10 niveles Retrasando la evolución, pero no en todos De todas formas, ya os digo, creo que el equipo que tenemos Quitando quizá el Hitmonchan que nos ha aflojeado un poco Creo que el equipo que tenemos es bastante óptimo Por cierto, me estoy dando cuenta que el layout no está bien puesto He puesto el que no tocaba He puesto el que no tocaba What? ¿Qué acaba de pasar? Vale, hago un corte un segundo Vale, ya está, ahora sí No sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado Que me he rayado y había puesto el layout que no era, no sé En fin, eso Me faltaba por aquí un comentario Creo que de Enre Aquí está, vale Qué rabia me da que se pare la música Primero el tomando perfectísimo Pensando con la cabeza arriba y no con la de abajo Todo nos sale bien Montez describe a muchas personas Cuando nace, lo que alteramos es una basura Crece, crece y crece Con el tiempo de la vida le da una oportunidad Pero sigue siendo basura Charlie, hermanito fantasma Te he menospreciado Pero porque tú me has atacado diciendo Que me saquen del team Cuando soy el hermano mayor de todos Etc, etc, etc Bueno, hay un poquito de pique, ¿no? Hay un poquito de pique ahí Pero bueno Yo creo que Al final hemos hecho buen equipo Quizá Montez es el que menos destaca en ese aspecto Enre Bueno, se queda un poquito corto para lo que queremos Y creo que Charlie también Aunque Charlie ha tirado mucho del carro En este primer alto bando Chicos, hoy Toca este señor Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo Ni del alto bando De Pokémon Rojo, Fuego, Verde, Hoja No me acuerdo de nada, tío No me acuerdo de nada No sé el por qué Pero tengo ahí como Como algo que me ha nublado la cabeza Y que no hay manera de comprender En mi cabeza No, no, no No llego No llego hasta Hasta donde siempre he llegado No lo sé Pero bueno Yo entiendo Que es tipo lucha Por la sensación que da Por eso pusimos a tío el primero Si no es tipo lucha Como ya sabéis Os dije No voy a mirar la guía Porque aprovechando Que no me acuerdo De absolutamente nada No miro la guía Y vamos a ciegas La cagamos La hemos cagado Ya está El ok Así que Hoy toca el segundo alto mando Después de este Quedarán dos Más El final Más el campeón Vamos a ver Yo soy Bruno Del alto mando Con un rigoroso entrenamiento La gente y los Pokémon Pueden fortalecerse Fortalecerse Siempre he vivido Con mis Pokémon De tipo lucha Y los he entrenado Yo mismo De Ibix Os machacaremos Con nuestra gran fuerza Ja 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 Vale 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 Sí que es tipo lucha Sí que es tipo lucha Lo cual Me pone demasiado En principio tranquilo Porque Teo Tiene mucho ataque especial Es bastante rápido Y tiene que tirar Del carro Alto mando Bruno Nos saca un Onix ¿Dónde está el tipo lucha aquí? Es tipo roca tierra Esto A ver Me viene perfectísimo Porque Goku de un surf Lo destroza Pero ¿Dónde está el tipo lucha aquí? No entiendo nada Tumba rocas Nos baja la velocidad Aparte Es ciertamente eficaz Porque soy tipo hielo Efectivamente ahí está Pero vamos Es que muero de un surf Encima seguimos siendo más rápidos Ah no Cuidado Terremoto Goku 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 Lo aguanta muy bien tío Goku es Jesucristo Es Jesucristo Surfing para tu casa Venga 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 Urix Venga Que susto me ha dado Que susto me ha dado Terremoto tío Que susto me ha dado Terremoto eh Pensaba que desfallecíamos Ahí todos Hitmonchan Vale Contra Hitmonchan Si Vamos a meter a nuestro Teo Aquí realmente sería Teo o Enre El problema de Enre Es que es volador Que es bueno contra lucha Pero también es tipo normal Que es malo contra lucha Entonces Cualquier ataque le puede hacer Cierto daño Vamos con psíquicos Somos más rápidos No quiero problemas Podríamos hacer paz mental Chetarnos Subirnos mucho el ataque especial No me digas que no lo matas Teo Tumba roca Vale Eso nos baja la velocidad Me da lo mismo No es muy eficaz Así que Aguantamos perfectamente No lo matas Ha quedado un pixel Vale Va a utilizar Una poción Podemos utilizar una poción Hacemos paz mental ahora This is the moment This is the moment Esta paz mental puede ser clave Para ganar Este alto mando O sea Literalmente Nos acabamos de subir El ataque especial Aún teniendo ya mucho Aparte la defensa especial También Que bueno Tampoco era Tampoco es algo que nos vaya a incumbir mucho Pero Seguimos siendo más rápidos Y este psíquico Ahora sí que le mata Espeon Está chetado Teo Está chetado Y ahora mismo Puede Carrilear esto A no ser que me saque un Pokémon diferente Rollo Onix y tal Hitmonlee Seguimos Seguimos También somos más rápidos De hecho Creo que Hitmonchan es más rápido Que Hitmonlee Por lo tanto Creo que seguimos No Es más rápido Cuidado Mega patada Teo ut Friend Y Sin Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Teo! 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 Mátalo, Teo. Mátalo, Teo. Por favor, te lo pido, ¿eh? Teo. Vale, vale. Si llega a morir, Teo. Estamos jodidísimos, ¿eh? Locura, ¿eh? ¡Guau! 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 Yo pensaba que Hitmonchan era el Pokémon rápido entre Hitmonchan y Hitmonlee. En fin, Surf tiene que morir. Somos más rápidos porque no nos ha hecho tumbas rocas. Antes, lo que ha pasado es que nos ha hecho tumbas rocas, entonces éramos más lentos. Ahora somos más rápidos. Surf y para su casa se van y le queda uno. Esto está casi hecho, ¿eh? Esto está, esto está, perdón, casi hecho. Machamp. Esto es un problema. Machamp es un problema. Teo lo podría hacer fácil, pero obviamente está muy tocado. Pero, Asier no puede. Enre no me fío. Sinceramente, no me fío. No me fío por el hecho de que, primero, como os he dicho, Enre es tipo volador, pero también es tipo normal. Lo cual, el tipo lucha le afecta. Si fuera solo volador, el tipo lucha sería una mierda contra Enre. Pero, al ser tipo normal también es neutro, entonces le hace daño. Y de hecho, te diría que bastante, porque las defensas de Enre son bastante malas. Por otra parte, Machamp es uno de esos Pokémon de tipo lucha que puede tener o bien tumbas rocas, que ya nos lo ha hecho, por ejemplo, Heemonchan, o bien avalancha, o incluso lanzar rocas. Eso a Enre lo destroza. Y Enre, recordemos, que tiene unas defensas de mierda. Yo sacaría a Charly. Simplemente por el hecho de que, primero, Charly, en teoría, creo que va a ser más rápido. Los ataques de lucha no le afectan. Y creo que puede aguantar un tumba rocas o algo de eso. Rayo confuso primero. Vamos a hacer rayo confuso. Vamos a ver qué nos puede hacer. Y si vemos que se complica esto, hacemos cambio, o sea, curamos a Teo y cambiamos a Teo directamente. Cuidado con Machamp. Corpulencia. Cuidado, cuidado, cuidado. Se sube ataque y defensa, creo. Ataque sube y defensa sube. Vale, vamos con Rayo, que es especial. Lo cual le tiene que hacer cierto daño. Porque Charly es bastante bueno atacando en ese aspecto. Vale, sigue confundido. Golpéate, por favor. No se golpea. Cara a susto. Nos baja mucho la velocidad. Nos la baja por dos. Tampoco me preocupa en exceso, la verdad. Creo que incluso podríamos llegar a ser más rápidos todavía. No, ya no. Pensaba que sí. Pensaba que Machamp tampoco es un Pokémon excesivamente rápido. Pero bueno, se confunde. Perfecto. Perfecto. Hacemos Rayo. Si lo paralizas sería... Si lo paralizas, Charly, sería increíble, Charly. No, no lo paraliza. No lo paraliza. No lo paraliza. Vale. La cosa es, con el siguiente Rayo, si conseguimos que él no nos ataque ahora, con el siguiente Rayo podríamos hacer turno limpio para Teo. Podríamos cambiar a Teo y tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Si se confunde ya está, eh. No, no se confunde. Se sigue subiendo el ataque. Eh. Espérate, espérate. Pensemos con la cabeza. Vamos a ver primero este Rayo. Ya los cuento. Vamos a ver primero este Rayo y ya los cuento. Charly, Rayo, al de crítico no tienes huevos, Charly. No tienes huevos. No tiene. No tiene. Paralizado. Se va a curar. Lo cual es bien. Eh. Al loro. Al loro. Al loro. Porque Machamp nos ha bajado la velocidad con cara a susto. Y se ha subido dos veces el ataque con corpulencia. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente no tenga nada para hacerle a Charly. Es muy probable. Porque si no, ¿para qué vas a hacer otra vez corpulencia? Pudiendo atacar cuando te están matando. Digo yo, eh. No lo sé. No lo sé. Yo voy a aprovechar este turno. Para curar por si acaso. Máxima poción, máxima poción. Para curar por si acaso a Teo. Como podemos gastar una poción. Bueno, de hecho ahora vamos a poder gastar dos. Pero vamos a curar a Teo por si la cosa se complica. ¿Vale? Porque él va a gastar ahora un turno de poción. Bueno, entonces es turno limpio para los dos. Restaurado todo. Se quita la parálisis y sigue siendo más rápido. Lo cual ya no me mola tanto. Encima ya no está confundido. Así que vamos a tirar la confusión primero. Corpulencia. Se vuelve a subir el ataque. Se está chetando a lo bestia. Pero lo más probable es que no tenga nada para atacarle a Charly. Porque si no ya hubiese atacado, ¿no? También te digo, como haga algún ataque que nos afecte de tipo físico. Charly muere. Bueno, Charly vuela. Pero vuela, vuela, vuela lejos. Vuela lejos. Está confundido. Vamos a ver si se llene. Se llene así mismo. Perfecto, Charly. Tienes que paralizarlo, eh. Acuérdate, por favor. Tienes que paralizarlo. Vamos, Charly. O hacerle crítico. O las dos cosas. No. No lo hace crítico y no lo paraliza. Nos quedan siete rayos, eh. Cuidado. Cuidado. Sigue confundido. Por favor, llérete, llérete, llérete. No se llere. Cara a susto. No vuelve a bajar la velocidad. Creo que no tiene nada, eh. Creo que no tiene nada ese Machamp. Creo que no puede atacarnos porque tiene corpulencia. Cara a susto. Uno baja la velocidad. Otro se sube ataque y defensa. Y a lo mejor lo que tiene es tipo lucha. Y no nos afecta. Y el siguiente rayo muere. Está confundido. Llérete, por favor. Cara a susto. No tenía nada, chicos. No podía atacarnos ese Machamp. No podía atacarnos porque el tipo lucha. Al Pokémon tipo fantasma no les afecta. Espectacular. Qué suerte, chaval. Charly, eres increíble, tío. Eres increíble. Te estás sacando el nepe. Te lo estás sacando. Te lo estás sacando. Cómo ha tirado del carro otra vez Charly, eh. Es la sorpresa. Es la sorpresa de todos, tío. Nadie se esperaba que Charly hiciese nada porque nunca lo sacaba. Porque tiene ataques muy buenos de tipo fantasma que no le sirven una mierda porque no le acompañan las estadísticas. Espectacular, chicos. Yo ya he hecho mi trabajo. Te espero a tu próximo desafío. Espectacular, chicos. Espectacular. Espectacular. Vale. Máxima poción a Goku. Y ya está. También te digo, podríamos gastar un éter, ahora que lo pienso, en Charly. Para ponerle rayo otra vez con 10 pps. ¿Son 10 los que tiene rayo? ¿O 15? Bueno, da igual. Para restaurárselos todos, ¿vale? Para que los tenga a tupe. Vamos a entrar a la siguiente puerta para spolearnos un poquito a ver qué puede ser. Tipo psíquico o tipo veneno, te diría yo. Así que para mañana yo pondría a ser el primero, la verdad. Si es tipo veneno perfecto, si es tipo psíquico, tenemos un problema. Porque contra el tipo psíquico no tenemos absolutamente nada. No tenemos ni nada de tipo siniestro ni nada de tipo bicho. Contra el tipo psíquico no podemos hacer nada. De hecho, como un test no podría ni salir. También hay que ponerle psíquicos a Teo. Si es tipo veneno, tenemos a Sier o a Teo. Si es tipo psíquico, tenemos problemas, la verdad. Enre y Goku pueden tirar también del carro. Golpe cuerpo con 7 pps y psíquico con 5 pps. Cuidado porque tenemos éter para gastar, pero hay que ver, hay que tener cuidado. Por cierto, ¿dónde está Gengar, tío? Aquí. Vale. Rayo eran 15. Vale, perfecto. Se lo hemos recargado todo, así que perfecto. Bueno, si son de tipo psíquico, tenemos un problema, la verdad. O sea, quizá creo que lo más lógico sería sacar a Goku. Incluso en cierto modo a Teo, porque es tipo psíquico, entonces no le afecta mucho. Pero si es tipo psíquico, cancelamos a Charlie, cancelamos a Montez y probablemente a Sier también. Y te diría que incluso Enre también flojea por el tema. Enre el problema que tiene son las defensas, que no tiene muchas defensas. Entonces da miedo, porque quizá no muere de un golpe. A no ser que sea muy eficaz, pero quizá no muere de un golpe, pero está golpe de crítico. Porque no tiene mucha defensa. Entonces, si es tipo veneno, en principio deberíamos tenerlo bastante así. Entre comillas, es exequible. Está Sier, que es tipo tierra, con terremoto tiene que reventar. Y está Teo, con tipo psíquico, que con psíquico lo tiene que reventar. De hecho, si me apuras, Goku también podría. Charlie también podría, porque no lo pueden envenenar, porque es tipo veneno. O sea, recemos. Recemos para que esta señora de aquí mayor mañana sea tipo veneno. ¿Sabéis lo bueno de hacer un alto mando por vídeo? Me acabo de caer. Que el vídeo va a durar unos 15 minutos, a lo mejor. Entonces la gente igual dice, se ha acabado la serie. Ha perdido. Cuando vea la duración del vídeo dice, ha perdido. ¿15 minutos? Este chaval ha perdido. La acaba de cagar. Pero no. Sigo vivo. Estoy nervioso. Deja un like. Mañana más. Y mejor espero. Bueno, vamos muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.